Básicamente, si uno quiere resumir las tres medidas de hoy, que es el tema del IVA, el tema de la UBA y el tema de la Nasta, congelamiento. O sea, hay un congelamiento de aquí hasta, en algunos casos, hasta diciembre, otros hasta noviembre. Y en el caso del IVA, una rebaja del impuesto a valor agregado, 21% sobre los bienes, de todo tipo de alimentos. O sea, de todo tipo, digo, de ese grupo de alimentos, pero de todo tipo de marca y de todo tipo de calidad. Las marcas buenas y las marcas, las dobles, las segundas marcas. Esto es hasta fin de año, ¿no? Hasta fin de año. Digamos, el gobierno está tomando una medida de la cual no ama, digamos, ¿no? Es así. No, vos sabés que ayer, viendo un poquito de archivo, creo que hace un par de años esta medida la planteó Maza. No, la planteó Maza, sí, exactamente. Y eligieron de todo, ¿no? Y eligieron de todo. Ahí creo que salió que era el vivillo, ¿viste que le decían? Sí, como era, ventajita, ventajita. Así que, fíjate vos hasta qué punto la criticaban que tomaron esa medida, ¿no? La del IVA, ¿no? La del IVA, el impuesto a valor agregado. Pero bueno, más allá de eso, creo que es una decisión para generar un alivio. Digamos, acá hay dos cosas. Algunos dicen, bueno, con esto tendrían que bajar los precios. Sí, si vos estás en tu casa y haces las cuentas, ¿no? Porque si aplicás, por ejemplo, un producto que sale 100, aumentó el 15 y le bajás el 21, tendría que estar en 90. Un poquito menos. Claro. Dicen que va a estar en el mismo valor. Pero la idea es que no suban. ¿Quién controla eso? Bueno, la Secretaría de Comercio. Hasta ahora, en estos cuatro años, la Secretaría de Comercio estuvo ausente. Sí controló los precios esenciales. ¿Viene Moreno, la Secretaría de Comercio? No, no, no. Warnell se llama. Warnell. El Secretario, nadie lo conoce, ¿viste? No, no. Nadie conoce la cara. No, pero es un gran productor musical. Ah, no. Soma, son chistes que son. Está bien. A ver, nadie conoce la cara. O sea, hubo acá un proceso inflacional enorme y el Secretario de Comercio es una industria desconocida en la Argentina. Igual, si el tipo labura y hace las cosas que tiene que hacer, me parece que está bien. Pero no, no, no. El tema es eso. Recién ahora, ¿no? Esto del equipo de Dante Sica también es el responsable mayor del tema de los precios. Claro. Ahora prometen controlar. A ver, por ejemplo, la asociación de almaceneros dicen, bienvenido, lo que nosotros queremos es vender. Claro. Así que queremos que no aumenten los productos. No, nadie, por eso te digo, si bien en el número, en el Excel, digamos, el número tendrían que bajar un poco, nadie piensa que van a bajar, pero sí que se van a mantener. Por lo menos no van a aumentar, claro. Van a mantener. Y lo que hay que controlar es que la línea de comercialización no se quede con este 21%. ¿Y qué pasa con los productos estos, este, esenciales, no? ¿Están o no? Sí, están. Los 64 productos esenciales que suponen que no tienen que... O sea, ¿qué pasa con los esenciales? Se cumplió bastante bien. O sea, y de hecho... Ayudó a que baje la inflación, ¿no? Sí, ayudó a que baje la inflación y aumentaron mucho el consumo de esos productos. Sí. Porque estaban congelados desde abril. Claro, claro. Más o menos había aumentado un 42% el consumo. Ahora, ¿qué pasa? Los productores dijeron, mirá... Ya no damos más, claro. Era con un dólar totalmente distinto, pero vamos a ver cómo queda con esta reducción de... Porque ahí también... Van a tener que aumentar. Sí, sí, aparentemente no, porque el IVA también se va a bajar en esos productos, los que coincidan, el precio esencial y la lista de ayer, ¿no? Ahora, yo te pregunto esto, ¿no? Digamos, hoy hablamos más temprano, un tachero me decía, bueno, qué cosa, una lástima, la verdad, que me siento muy mal por lo que pasó el domingo, yo pensé que iban a ganar. Ahora, ¿por qué no hicieron esto antes? Bueno, acá hay un gran tema y hay un gran ruido interno, porque esto, no sé si es exactamente esta medida, pero ha sido unas medidas de alivio y más profundas, por ejemplo, esta del IVA, el tema de los aumentos a la fuerza de seguridad, todo lo que llama el ala política el gobierno. Y ahora te digo los nombres, tipo de peso, Frigerio, Pichetto, Vidal, Rodríguez Larreta, lo plantearon antes, y el gobierno dijo, no, 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 porque nuestro plan, cumplir, todo eso está dando resultado, y evidentemente no dio resultado. Entonces ahora salieron con esta medida, muchas de ellas no, se sabe que Macri no estaba de acuerdo, pero bueno, las toma, bienvenido, porque es un alivio. Entonces había plata para hacer esto, porque el Estado iba a perder mucho, mucho dinero. Digamos, el Estado iba a perder, había un criterio de que si, bueno, sigamos cumpliendo con el fondo, que esto está dando resultado, y a veces me parece que el gobierno, o un sector del gobierno, viste, vos haces un marketing, haces una estructura, y te autocrees lo que... Claro, lo que estás haciendo. Y de hecho, bueno, hoy hay una gran discusión dentro del gabinete, tratando de aplacarlo un poco, por ejemplo, esto está confirmado, Durán Barba le presentó la renuncia a Macri. Ayer se fue, se tomó el vuelo. Bueno, el tema es así, que Macri, el día del viernes... Esto lo escribiste en el panorama, ¿no? Sí, 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 pero el día viernes, Macri, Durán Barba le pasó una encuesta diciendo que en el peor de los casos perdía por dos puntos. O sea, podía ganar por dos o perder por dos. El día sábado hizo otra encuesta y comunicó a los jerarcas de Cambiemos, incluso al presidente, que perdía por medio punto. O sea, era un empate. Y el día domingo, Macri, un largo, porque fue un domingo de contrasnoche... Eso que escribiste ahí es tremendo. Claro. ¿Quién me mintió? ¿Quién mintió? Entonces, como esto estaba dirigido Durán Barba, Durán Barba fue y dijo, bueno, yo me voy, dejo de trabajar. Macri no lo aceptó, digamos, él no es funcionario. Claro, claro. Él tiene contrato. Le dijo que no, que se quede, pero lo frisió, ¿viste? No, 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 no. Me quiero desintoxicar de tus ideas. Y se fue. O sea, que Durán Barba a los dos días se fue. Y aparte con esta medida... No, no sé, vamos a ver ahora, ¿viste? Fue una gran bronca que generó esa tensión. O sea, hubo unas internas fuertes entonces el domingo a la noche. Sí, 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 sí. Y sí, ayer vos sabés que a última hora estuvo muy... Había mucha versión de cambio de gabinete. Pero, digamos, no versión de, ¿viste? Esa que... Sí, sí, sí. De la City hay versiones de todo. De todo tipo, sí. No, no. Concierto, algunos funcionarios... Bueno, no sabemos, puede pasar, o sea... ¿Y en qué puede llegar a cambiar? Porque cambiar el gabinete cuando faltan dos meses para la próxima elección... Bueno, es que esta línea política dice hay que como relanzar el gobierno si queremos recuperar votos, no solo con estas medidas, sino con un nuevo... Sino con nuevas caras. ...expectativa. Ah, está bien, está bien. Entonces, ahora, última hora del día, o sea, nadie confirmaba, decía, bueno, eso está, está en estudio, se está viendo, lo tiene que decidir Macri, no va a ser inmediato, o sea, hasta anoche, mañana, pero se va a evaluar. Yo creo que el fin de semana va a ser intenso en eso. Anoche igual lo desmintió, alguien lo desmintió de la Casa Rosada de nivel, digamos, desmintieron que iba a haber cambios. Bueno, a ver, esta semana, si bien hay todo ese sector que lo está atacando a Peña, porque dice, no, vos fuiste responsable. Sí, 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 sí. Lo que es cierto es que hay una serie de señales que indican que Peña está firme, por ejemplo, Peña hizo un memorándum de cómo, este, ya, es medio curioso, ya, no perdimos. Peña, llame a Peña. ¿Quién es Zampaoli? Zampaoli, Peña, Zampaoli. Argumentos para, digamos, para, 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 no, como diciendo, acá una, que es un, lo escuchaba varios minutos y ya lo están diciendo, eso quiere decir que Peña sigue teniendo mucha influencia. Sí. El argumento es, bueno, esto fue un aspaso, Alberto puede bajar a estar abajo del 45, ir a un malotallo, en un malotallo podemos ganar. Este, y, y, ahora, después hay otras señales, por ejemplo, ayer, cuando se hizo la reunión de, de, ahí en el centro cultural Kirchner, no habló Peña, siempre hablaba en esas reuniones. Sí, sí. Peña está medio complicado, ¿no? Sí. Tal vez sea, viste que aparece ahora en las casas. Yo creo que, que este fin de semana va a ser importante para definir. Para definir, puede haber, puede haber algún, puede haber algún cambio. Podría haber, digamos, podría haber, este, la información oficial es que no, hay mucho, mucho ruido y hay mucha intriga y pase de factura, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen, hay que hacerlo, figura importante, ya te digo, esos cuatro son importantes. Y, y Macri confía mucho en Peña y ha sido un baluarte, sería una señal muy, muy cambiante, ¿no? Muy cambiante, en Cambiemos, ¿no? Sí. Hay unas tasas que se están repartiendo con la cara de, de Monzó que decía, tenías razón, ¿viste? Estás regalando unas tasitas que hicieron, tenías razón en la imagen de Monzó. Alguien del Frente de Todos dijo que había que incorporarlo a Monzó. Sí, claro. Y creo que fue Massa. Massa, me parece, sí, Massa, Monzó y a Frigerio, si no me equivoco también. Y después el tema de la nafta, algo que también, este, muy de acuerdo, a lo mejor no estaba el gobierno, porque había, te acordás, liberado el precio. A ver, las tres medidas, reducción de IVA, congelamiento de las naftas y UVA, van en la sintonía contraria a lo que venía pensando el gobierno. La necesidad lo hace. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso, digamos, porque el precio dólar va a influir en el precio de la nafta? A ver, sí, porque se fija el 9 de agosto como precio. También se congela el precio mayorista, digamos, ¿no? 45 pesos. Se congela el mecanismo de indexación por 90 días. Acá hay un gran ruido porque las empresas dicen, ¿cuál es el planteo de la empresa? O sea, vos me vas a hacer perder esto en estos 90 días y después vendría otro gobierno que quizás también me aplica otras medidas y que yo entonces no voy a poder recuperar, está el planteo de las empresas, ¿no? Que bueno, el empresario defiende lo suyo, tiene accionistas, incluso YPF, pero el gobierno dice, bueno, acá hay una desearía. Y es cierto que si vos no congelás combustible con la devaluación... Sí, se dispara todo de nuevo. No, es como una cadena de transmisión de la inflación. Claro, claro, claro. Y después está el uva que también... O sea, a ver el uva. El uva, ¿sabes qué funciona? Este mecanismo funcionó en Chile, pero con una inflación que tiene que ser un dígero anual. Cuando la inflación está desbordante, de que, más allá que sea 45 o 25... Es que la gente cuando tomó el préstamo uva, la inflación era como que estaba tranquila, iba bajando a poquito y después explotó todo. Iba bajando, estaba a un nivel... Igual no era que... Pero estaba a un nivel del orden del 22, 23, 24%, ¿no? Y el gobierno decía... Que íbamos hasta 12, 9, decía... Sí, 15, 16... ¿Te acordaste? Osenegas, 9. Bueno, pero siempre hubo muchas voces de advertencia. O sea, un crédito hipotecario es a 15 años. Trascendía el gobierno. En un país donde, lamentablemente, la inflación no se ha dominado. Entonces, siempre puede volver. Este es un paliativo y es una medida antes de que se genere el problema. ¿Eh? 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 ¿Eh?